Gracias por ver el video. 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 Les agradezco mucho por este tiempo que nos han acompañado, que nos han seguido y que han visto nuestros videos y los invito entonces a que disfruten de esta actividad. Espero que sea placentera para todos. Bueno, entonces es así como entonces nos disponemos a mirar estas clases de las semanas 15-17, es decir, la clase 43-51. Bueno, estábamos viendo durante el transcurso del año temas como la célula, que va a ser muy fundamental en este tema de desarrollar. ¿Por qué? Porque entonces resulta que tenemos un título que se llama taxonomía. Si vamos a entender qué es esa taxonomía, lo primero que quiero que pensemos es en que los seres vivos somos miles de millones. Entonces, si yo pensara en todos esos miles de millones de seres, sería muy complejo entenderlos a todos, ¿cierto? Si me los entregaran todos a la vez. Es más, pensemos en cualquier otro ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en una biblioteca. Si llegara a una biblioteca, imagínese que todos los libros estuvieran así, simplemente colocados en la biblioteca. O que en mi casa, en cualquier lugar, se colocaran las cosas, ¿cierto? Entonces, se nos vino a la mente que siempre el humano por naturaleza, como son tantos millones de seres vivos, igual como tantos libros en una biblioteca, igual como tantas cosas en una casa, entonces nosotros siempre por naturaleza buscamos clasificar. Entonces, ¿por qué clasificamos las cosas? Por lo mismo, para poderlas ubicar más fácil. Lo mismo pasa con los seres vivos, ¿cierto? Poderlos diferenciar es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces le podemos dar utilidad a muchos de ellos. Por ejemplo, los vegetales. Por decir algo, solo les voy a poner un ejemplo con los vegetales. Miremos que los vegetales muchos son medicinales. Entonces, imagínate tú que se fabricara la medicina del vegetal equivocado. Entonces, mira lo importante de tener claro quién es quién. Entonces, por eso. O solo pensemos en ti. Tú tienes un nombre y un apellido. Mire que tienes un sistema de clasificación para poder te identificar, ¿cierto? Pero para otro estamento del Estado, tú tienes un número de documento. Y así sucesivamente. Entonces, mira cómo el humano siempre intenta clasificar. Entonces, ¿por qué es importante clasificar? Porque tenemos más de un millón de especies animales. Y muchos más millones de especies de plantas. Y la lista aumenta cada año. Entonces, imagínate tú todo lo que podemos encontrar allí. Entonces, ¿a qué tarea se ha dado el humano? Entonces, vamos a dar un sistema de clasificación. Y eso viene desde la antigüedad. ¿Listo? Entonces, esta rama o esta ciencia la llamaron taxonomía. ¿Cierto? Taxón. Es como la manera de ubicar cada especie en un escalón diferente. De tal manera que todos los semejantes se encuentren como dentro del mismo grupo. Me explico, ¿cierto? Tú vas a una biblioteca. Entonces, encuentras una sección que son los libros de X área de ciencias. Pero entonces, voy a buscar los libros de lenguaje. Están en otra área. Lo mismo pasa en tu casa, ¿cierto? Tú tienes las camisas a un lado. Tienes los pantalones al otro lado. Cuando vas a la cocina, entonces, muchos organizamos los tenebros allí. Las cucharas allí. Y mira que de esa manera más fácil yo puedo ubicar. Lo mismo pasa con la taxonomía, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esa taxonomía? ¿Qué es lo que hace un taxónomo? ¿Qué es la persona que clasifica? Entonces, de acuerdo a todas esas características del organismo, ¿cierto? Lo clasifica. Es decir, le da una categoría. ¿Y esto para qué sirve? También para descubrir nuevas especies. Imagínense donde todavía estuviéramos clasificando como hace mil años. No, gracias a AMSO hemos podido descubrir muchas nuevas especies que así aparentemente se vieran igual. Hay unos carácteres taxonómicos que le ayudan a este taxónomo. Nosotros vamos a jugar a ser taxónomos porque de hecho lo hacemos. Como les decía ahorita, mire que usted en su casa clasifica muchas cosas. Y eso le permite tener todo más ordenado y más claro. Entonces, hablamos de que esta taxonomía tiene toda una historia, ¿cierto? Entonces, ¿quién fue el primero dateado, cierto? El primero que data los libros o los escritos que empezó a presentar estos caracteres taxonómicos. Fue Aristóteles. Entonces, Aristóteles, estamos hablando de siglo IV a.C., 430 años a.C., 320 años a.C. Estos filósofos, acuérdense que en la cuna del conocimiento se habla de que uno de los griegos se dijeron filósofos. O sea, los que pensaban eran casi una verdad absoluta en ese momento. Entonces, él le dio por clasificar, ¿cierto? Empezó como, bueno, vamos a organizar esto un poquito. Lo que pasa es que para él en ese momento no es como ahora que tenemos tanto acercamiento y tanta tecnología. Sino que en esa época era casi que al ojo. Entonces, ¿cuáles categorías se nos ocurre que pudieran surgir? Solo dos. En esa época o eras del reino de las plantas o eras del reino de los animales, ¿cierto? Y hasta ese momento estuvo muy bien. Incluso había otro filósofo, Teofrasto, que también condujo y complementó los estudios de Aristóteles. Pero entonces solamente se tenían esos dos. Adelante un poquito. Entonces en Aristóteles, él dentro de esas plantas o vegetales, cuando eso solo las llamamos plantas, que no había tanta claridad y no conocíamos tanto de ellas. De todas maneras, mire que él creó un subsistema de clasificación entre esas plantas. Algunas, de acuerdo a su característica, cómo crecían. Entonces los llamó hierbas. Otros eran más grandes, pero no arrojaban frutos. Entonces los llamó arbustos. Otros los llamó árboles. Incluso de acuerdo al uso, en su época entonces hubo unas plantas medicinales, hubo unas plantas tóxicas, hubo otras que eran ornamentales, usadas solo para decorar. Entonces mire cómo es de Aristóteles, viene esa curiosidad al humano de clasificar lo mismo que los animales. En esa época antes no teníamos tanta claridad. Antes que teníamos los aéreos, los terrestres, los acuáticos, que hoy en día ya tenemos un poquito más de ramas de esa clasificación. Entonces esto fue lo que nos dejó Aristóteles. Entonces, listo, ya con un poquito más de ciencia, ya un poquito más avanzado, ¿cierto? Viene por allá en 1700. Entonces como están viendo, pasaron más de 2000 años, ¿cierto? Para que otras personas, ya con más acercamiento a la ciencia y mucha más tecnología, medianamente, ¿cierto? Porque en 1700 no podemos hablar de que es la realidad de ahora. Vino este gran personaje que se llama Karbon Linné. Entonces este científico, sueco, mire que empieza a inquietarse mucho y entonces empieza a asignar unas categorías, una categoría muy grande, ya no lo llamaba simplemente que habían dos grupos, animales y vegetales, o animales y plantas, no. Ya nos dijo, hay unos grupos grandes que se llaman reinos, ¿listo? Entonces hace reino animal y hace reino vegetal, ya si hablamos de vegetales. Y los dividió en unas categorías un poquito más pequeñas, como el género, la especie, que es la que manejamos todavía, mire, desde 1700. Ya él dio las primeras puntaditas, pero mire todo lo que nos dejó. Entonces, Karbon Linné, de ahí viene la palabra, su apellido traduce Linnéo, de ahí viene la palabra Linaje, como nuestra secuencia familiar. Nuestro linaje, o sea, de dónde venimos. Igualmente, entonces, de allí vienen las plantas. Bueno, ellos crearon un sistema para nombrar una nomenclatura binomial. ¿Qué quiere decir binomial? Que, aunque mire que cualquier especie tiene siete órdenes, siete clasificaciones, siete escaloncitos de los que yo les decía, que cada vez se vuelven más específicos, y la especie es el más específico, generalmente mencionamos dos. O sea, el nombre binomial, binomio, viene de dos. ¿Listo? Casi siempre hablamos del género y la especie. Entonces, por ejemplo, nosotros los humanos somos el Homo sapiens. ¿Listo? Por ejemplo, la penca sábila tiene un nombre científico, aloe vera. ¿Para qué se usa este nombre binomial? Imagínese que usted necesite una planta que está al otro lado del mundo, y usted le diga a esa persona, ve, necesito penca, porque la penca tiene unas propiedades medicinales aprobadas en Colombia. Cicatrizante, bueno, también para, como laxante. Entonces, la persona en el otro lado del mundo no te va a entender penca sábila. En cambio, si tú le dices aloe vera, es un lenguaje universal. Igualmente, con un animal, ve, encontré una especie de este animal. Entonces, ya la persona va a saber de quién le estás hablando, porque mire que nosotros en cada cultura tendemos a llamarle las cosas por nombres más sencillos, no por su nombre científico, ¿cierto? Como si tú le dijeras a la abuelita, vea, hace mi abuelita una bebida de Caléndula Oficinalis. Entonces, ella se complica un poquito, ¿cierto? O no, es que para el corazón es muy bueno el Gingo y Loa, o el Alium Cepa, para el sistema respiratorio. Entonces, vos decís allá en el supermercado, vea, necesito Alium Cepa, no, suena muy raro, Alium Cepa, si el nombre científico, por ejemplo, es la cebolla. Entonces, nosotros le hemos dado unos nombres más caucásicos, pero cuando yo ya necesito una especie, como les decía ahorita, porque no nos podemos caer con el pensamiento pequeño de que son unos pocos vegetales, no, son millones, hay unos que son muy útiles, que va a ser parte de la tarea de ahorita, hay unos vegetales que son muy útiles en todo el mundo, entonces eso genera hasta comercio, hay exportación, importación de estas materias primas. Entonces, como les digo, esto ya no se maneja con un nombre científico, y este nombre es binomial, y esto viene de lineo. Entonces, para el género, siempre la primera letra es en mayúscula y el resto es en minúscula, ¿listo? Entonces, ahí vamos a ver muchas familias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí en la gráfica, ahí la clasificación de una vallena, si yo le dijera reino, animal, ustedes se leen a la mente mucho, es muy difícil especificar qué es uno, pero mire que a medida que yo voy avanzando en el escalón de la clasificación, se va haciendo más fácil, si digo que es del filo de los cordados, entonces, chordatas o cordados, quiere decir dientes, tienen dientes, ya la categoría se me redujo un poquito, pero sigue siendo en muchos, chordatas también quiere decir que son vertebrados, que tienen huesos, o sea, que tienen masas calcificadas, huesos y dientes, entonces, serían demasiados, pero cuando yo digo, mire, es una clase de mamífero, ya se me reduce bastante la búsqueda, y si digo que es de la orden de los cetáceos, ah, ya sé que son marinos, que son pocos, ya estoy muy cerquita, ya sé que puede ser una ballena, pero cuál de tantas ballenas, o cuál de tantos delfines, porque ahí también están los cetáceos, entonces, me dice, es de la familia delfindade, ah, ya estoy más cerquita, pero cuál de los delfines, ah, los turisops, entonces, ah, se me hace muy complejo, entonces, la idea no es que nos enredemos con esos nombres científicos, es que entendamos que es lo que hace un taxónomo todos los días, clasificando muchas especies, entonces, por ejemplo, cuando un producto va a salir al mercado, yo tengo que garantizar que esa materia prima, que ese vegetal, o algunos productos que son de origen animal, si estén en la hora de la fabricación, utilizando la materia prima, que sí corresponda a lo que la etiqueta, por ejemplo, dice, entonces, ¿quién es el encargo de decirme, ah, si está utilizando el vegetal que es? Ese taxónomo, listo, entonces, seguimos ahí, ya luego, otro inquieto, ¿cierto?, porque teníamos esos dos grandes grupos, porque no habíamos llegado a lo más importante, a una de las grandes innovaciones de la humanidad, que fue, ¿cuál? El microscopio, entonces, ¿qué nos permitió el microscopio? A ver, rápidamente pensemos, entonces, el microscopio me permitió ver lo que yo no podía ver antes, ¿cierto?, me llevó mucho más allá, entonces, Wittaker, por allá en 1969, mire, hace muy poco, en el siglo pasado, para la ciencia de un siglo es muy poco, mire que, tuvieron que pasar dos mil años para volver a hablar de clasificación, entonces, mire que, avanzamos más en cien años que en dos mil años, entonces, en esos últimos cien años, vino Wittaker y propuso, mire, he podido ver unos organismos más pequeños, y esos organismos, me permitieron clasificar, de una manera más específica, todos los seres vivos, entonces, la principal, principal carácter de clasificación, que por eso nuestro tema se va a llamar así, clasificación de los seres vivos a partir de la célula, fue el carácter o el tipo de la célula, en las primeras clases del año, veíamos que habían dos tipos de células, las prokaryotas o prokaryontes, que quiere decir que no tiene núcleo, su estructura interna no tiene un núcleo, sí tiene información genética, pero está disperso por toda esa eucariótica o eucariontes, que quiere decir que sí tiene un núcleo, pues esto le permite a Wittaker decir que había ese reino monera, que así lo llamó, que allí principalmente encontramos a las bacterias, que son las protagonistas del día de hoy, ojo, no me lo deje perder de vista, hoy vamos a hablar mucho de las bacterias, ya vamos a ir desenvolviendo los otros reinos, pero hoy bacterias es el primero que vamos a ver, entonces ese reino protista, ahorita les cuento un poquito de esos protistas que pasó, porque se salieron de las bacterias y otros se salieron de los vegetales, porque en esa época solo teníamos vegetal y animal, recordemos, entonces, después entonces también tenemos el reino fungi, los fungi eran vegetales, ah, de los vegetales, parecen vegetales, pero no lo son, bueno, entonces esto fue la herencia de Wittaker, entonces así como llegamos a los reinos que tenemos, listo, entonces hablamos de que hay tres dominios, seis reinos, realmente cinco reinos, porque hay un reino que viene como fusionado, dos familias, que aunque no se parecen en nada, los metieron en el mismo reino, ¿por qué? porque no encajaban en otros, entonces mire, por ejemplo en el video podemos ver todas las características que tiene en cuenta un taxónomo para clasificar, y eso que aquí les estoy mostrando algunas, estas son las que nos interesan a nivel celular, pero hay unas a nivel fisiológico, o sea, cómo se ven, a nivel morfológico, a nivel anatómico, a nivel genético, también puede clasificar, ¿cierto? y a nivel bioquímico, las sustancias que produce, vegetales que se parecen, creería uno que son de la misma especie, pero uno produce un musílago, el otro no, entonces serían dos especies diferentes, entonces mire que el tipo de célula, la envoltura, la cantidad de cloroplastos, todas estas características, sí tiene motividad, entonces mire que son características a tener en cuenta, como les digo, no se preocupen mucho, porque esto no es de memoria, hasta hoy que tengo que haber entendido, que siempre en la vida es importante clasificar, y la ciencia no es ajeno a eso, entonces llegamos a los dos primeros reinos, de esos cinco grandes reinos, entonces los dos protagonistas de hoy, van a ser estos dos reinos, el reino monera, ojo, ahí en la gráfica está bacteria, pero el reino es monera, la bacteria es el principal miembro de ese reino, casi que el 90% entonces de ese reino, son las bacterias, que son con las que convivimos todos los días, y hoy tenemos que entender que son buenas, pero que también son dañinas, cuando están en el lugar equivocado, esto, pero también son muy útiles, y eso va a ser parte de la tareita que vamos a dar, y otro reino, que como les decía ahorita, que me adelanté un poco, es el reino protista, ¿qué pasa con ese reino? vamos a irlo desenrollando, a ver qué pasó con ese reino, porque les hicieron el feo, y lo sacaron de allá del reino animal, y el reino vegetal, bueno, ¿qué pasa con las bacterias? ya sabemos que son microscópicas, ¿por qué? porque son unicelulares, cada bacteria es un organismo, así como nosotros que tenemos millones de bacterias, no, ella es uno, una sola célula es un organismo, que son autótrofas, ¿qué quiere decir eso? que producen su propio alimento, o su propia energía, hay otras que son heterótrofas, necesitan consumir y absorber nutrientes, ¿dónde viven? eso es lo más misterioso, las bacterias, viven en todas partes, hay unas que pueden vivir en la concentración marina, se llaman saprófitas, y hay otras que pueden vivir, incluso en temperaturas como la de un volcán, se llaman mesófilas, y de ahí para allá, donde usted quiera, donde usted quiera, las podrá encontrar, entonces ahí tenemos, las bacterias, una breve descripción de ellas, ¿qué más podemos decir de las bacterias? que no son igualitas, menos mal las hemos podido ver microscópicamente, y determinar, entonces imagínese, este es por ejemplo el trabajo que hace un bacteriólogo, tú te enfermas, ¿cierto? y se determina que la enfermedad bacteriana, ojo, muy importante, los virus no son seres vivos, por eso no los vamos a ver en estas clases, luego nos va a dar una clase muy importante del virus, y porque realmente es un tema que nos está tocando mucho hoy, un virus, ¿cierto? pero las bacterias, ojo, todas son muy diferentes, entonces el bacteriólogo, cuando te sacan ese tubito de sangre, borina o veces, ¿qué es lo que hace? se analiza cuál es la bacteria, que te está causando la enfermedad, ¿para qué? para poder buscar el mejor tratamiento, entonces, ¿y de qué se trata esto? ¿para qué clasificamos todos esos seres? mire, para cosas por ejemplo como esta, que él sea capaz de decir que eso es un coco, entonces que eso te lo está provocando un estafilococo, o un estreptococo, es el estafilococo aureus, que está muy en, está en el suelo, vive en la mugre, entonces a veces me corto, me raspo, y me genero un estafilococo aureus, o un alimento mal cocinado, un vacilo, resulta que ese señor tiene una tos prolongada, vamos a hacerle un cultivito ahí del esputo, o sea, cuando escupe, a veces sale un poquito de sangre, entonces vamos a ver, resulta que tiene el vacilo de Koch, resulta que ese señor tiene tuberculosis, entonces van viendo, imagínense donde pudiéramos haber clasificado a todos estos seres, ah, no, ese señor tiene un espirilo, salió un espirilo por allá, tiene el treponema paleón, es una enfermedad de transmisión sexual, que se llama la sífilis, entonces el vibrio, ah, este que lo hemos escuchado mucho, el vibrio colerae, el vibrio colerae genera una enfermedad muy grave, una infección, que nos genera hemorragia, pérdida de todos los fluidos, entonces me decidieron, que algunas personas pueden morir de cólera, es una enfermedad muy tropical, ¿cierto? En Medellín casi no podemos hablar de cólera, sino más bien en zonas más tropicales, entonces mire lo importante, para ese trabajo el bacteriólogo, que el taxónomo le dijo, listo, mire, vea, cuando se ve así, redondito, es un coco, y si se agrupan, se llaman estreptococos, o estafilococos, si son alargaditos como un bastón, se llaman vacilos, póngame mucho cuidado, porque esta es parte de la tarea, los espirilos, ¿cómo se ven? Como espirales, los científicos, nunca hemos sido muy complicados, para ponerle nombre a todo, como se vea, y los vibriones, es porque vibran, si ustedes ven, él tiene una colita, con esa colita, él se mueve, por eso son tan difíciles de cazar, casi todos estos, ojo, como son bacterias, se eliminan con antibióticos, para eso sirven los antibióticos, y aprovecho para meter una cuñita ahí, especialmente la de ustedes, yo sé que a los papás, a veces se les dificulta llevarlos al médico, sabemos el sistema de salud que tenemos, o a veces sentimos que, el de la farmacia nos puede también ayudar, pero ojo, no podemos automedicarnos, porque resulta que los síntomas causados, de una enfermedad causada por una bacteria, y otra pueden ser muy similares, pero los tratamientos, son muy diferentes, entonces a veces, como nos automedicamos, ¿qué hacemos? le vamos creando resistencia a esas bacterias, cuando otra vez vuelvo y me enfermo, y me dan ese mismo medicamento, pero ¿por qué no me sirve? porque ya la bacteria es muy viva, ¿cierto? ya reconoce el medicamento, entonces ya sabe, hasta el niño es el que viene a mí a atacarme, entonces yo lo he evado, eso se llama resistencia a los antibióticos, hay personas que a la edad de 30, 35, 40 años, ya no le sirven los antibióticos, ¿por qué? porque a tempranas edades, cualquier infección pequeña que le daban, hay mismo el de la farmacia, o el de la tienda, porque hay tiendas que lastimosamente, aunque eso es ilegal, venden antibióticos, que los antibióticos no deben ser de venta libre, hay medicamentos que son de venta libre, por ejemplo un analgésico, vos vas a cualquier tienda, y te venden un analgésico, porque son de venta libre, el mismo nombre lo dice, pero los antibióticos, por ejemplo, no, otra cosa que pasa muy común, voy donde el médico, y hice el esfuerzo, conseguí esa cita que es tan difícil, voy donde el médico, y cómo le parece que el médico me manda un tratamiento, y yo muy juiciosito, empecé a tomarlo, y cómo le parece que no me lo termino, ¿por qué no nos terminamos generalmente los tratamientos? Lo pensó cierto, porque me mandaron un tratamiento muy aburridor por 15 días, y resulta que a las 8 días me siento bien, entonces suspendo el tratamiento, ¿qué pasó ahí? lo mismo, le empiezo a generar resistencia a las bacterias, no mate las bacterias, las deje como dormiditas, y es más, la enfermedad va a volver, ¿cuándo? puede que rápido, puede que luego, ¿cómo se reproducen las bacterias? esta es la ventaja que tienen las bacterias, ¿cierto? las bacterias no necesitan un ciclo largo y de meses, las bacterias se reproducen en milésimas de segundo, como lo están viendo ahí, mientras yo dije esta frase, ya hay un millón de bacterias, mire, ¿por qué? porque una se parte en dos, se llama bipartición, bi quiere decir dos, una se parte en dos, y dos en cuatro, y cuatro en ocho, ocho en dieciséis, y mientras hablas ya hay millones de bacterias, por eso yo puedo desinfectar el área que quiera, y a los diez minuticos, hay bacterias otra vez, listo, entonces por eso hay que desinfectar los alimentos, por eso hay que cocinarlos bien, ahí se van haciendo ideas, y parte de la tarea va a ser eso, enfermedades que causan las bacterias, pero también hay bacterias buenas, ojo, de hecho las bacterias ninguna es mala, solo cuando están en el lugar equivocado, entonces mire, utilidades, hay unas que sirven para mejorar nuestra flora intestinal, ¿cierto? ahora que nos hablan de todos esos alimentos probióticos, por ejemplo el yogur y el cumis, se fabrican con bacterias, algunos licores por fermentación, entonces mire que ahí le sopló un poquito la tarea, las bacterias también tienen muchas utilidades, pero también cuando están en el lugar equivocado, generan enfermedades, como la tuberculosis en el pulmón que le dije ahorita, tengo una tos, no me la cuido, quince días, sigo tosiendo, no voy donde el médico, estoy muy propenso a una tuberculosis, al cólera que les mencioné ahorita, hay una que estamos erradicando que se llama la fibra etifoidea, partecita de la tarea y de las utilidades grandes, para que no les falte la tarea, es las vacunas, una de las utilidades importantes de las bacterias son las vacunas, profe, pero ¿cómo es que la bacteria muy útil en la vacuna? Sí, ¿cómo le parece que cuando usted lo vacuna en contra una enfermedad, le están aplicando un poquito, si es por bacterias, le están aplicando un poquito de bacterias, si tu enfermedad es por un virus, te aplican un poquito del virus, ¿qué es lo que hacen allí? te aplican unas bacterias casi muertas, ¿para qué? para que cuando ellas entren en el organismo, produzca unas defensas y sea capaz de eliminarlo, pero como venían las bacterias ya tan diezmaditas, tan muertas, entonces mi organismo las reconoció, y como mi organismo las reconoció, cuando llegue realmente la enfermedad, la va a atacar de inmediato, así es como funciona nuestro sistema inmunológico inteligente, si yo ya conozco a mi enemigo, cuando mi enemigo venga, yo ya lo detecto y lo elimino, entonces de ahí surgieron las vacunas, entonces ya sabemos que es una vacuna, un poquito de esas bacterias, o un poquito de ese virus diezmado, mermado, y llegamos al reino que les dije ahorita, el reino protista, como protesta, como los que no encajan, entonces resulta que habían dos familias ahí muy grandes, la familia de las algas, que parecen vegetales, pero no son vegetales, ah, pero ¿por qué? porque ellas casi no podían hacer lo más importante de un vegetal, ¿qué era cuál? fabricar su alimento, hacer fotosíntesis, hay algunas algas que son fotosintetizadoras, pero otras no, entonces, ¿por qué salieron del reino vegetal y los metieron a este reino aparte? porque entonces para los taxónomos dijeron, bueno, no cumplen casi la principal función de un vegetal, y no tienen todos esos tejidos vasculares que tienen los vegetales, entonces dijeron, no, este señor no encaja, pero todavía no le dieron un reino, y tomaron los protozos, que son la otra familia, dentro de los protistas tengo algas y protozos, miren que zoo es un prefijo que quiere decir animal, ellos son como mini animalitos, pero como son tan microscópicos, entonces dijeron, no, ellos no pueden ser un animal, no tienen todos los tejidos ni la funcionalidad de un animal, entonces saquémoslo de allá, pero no encajan en ninguna parte, entonces crearon el reino protista, que quiere decir como protesta, o los que no encajan, cierto, entonces son las algas y los protozos, por eso les decía que, para allá decía que seis reinos son cinco, solo que en este hay dos familias muy diferentes, estas dos familias no tienen nada en común, las algas son macroscópicas, o sea, pluricelulares, yo los veo, en cambio los protozos no, realmente casi todos son dañinos, porque son, por ejemplo el paramecio, son casi todos parásitos, parásitos intestinales, entonces las algas se clasifican como fuera, y más o menos de acuerdo a la morfología, flageladas como con una colita, diatomeas como di, partidas en dos, verdes, pardas como cafés, y rojas, entonces las algas se clasifican, la mayoría de las algas son marinas, se ha encontrado una alga dulce acuícola, o sea que vive en agua dulce, que se llama la espirulina, que es muy rica en yodo, entonces con ella se fabrican medicamentos para tiroides, y otros productos, cambio los protozos, tengo los risopos, que son como una esponja, tengo los ciliados, que son los que tienen como una espellozidad, los flagelados que tienen una colita, y los esporosuarios que se rompen como una bolsita, y generan esporas, se reproducen muy fácil, como les decía, casi todos estos me generan enfermedades, especialmente intestinales, cuando no cocino bien los alimentos, cuando mi dieta no es la más adecuada, bueno, actividad, llegamos a lo más importante, entonces como les dije en la introducción, esta actividad es para tres áreas, por eso la vamos a meter mucho ánimo, listo, entonces la actividad número uno, vamos a resumir las diapositivas, vamos a sacar lo más importante, la actividad número dos, consultar, ¿qué vamos a consultar? entonces las enfermedades, o trastornos, de origen bacteriano, listo, ¿qué enfermedades me pueden generar las bacterias? al menos 10, hay cientos, pero al menos 10, vamos a mirar unos usos asociados, a las bacterias, o sea, ¿qué utilidades, tienen las bacterias? hay muchas, ahí les soplé varias, el yogur, el cum y las vacunas, bueno, la partecita de educación física, que es muy importante, porque el deporte, y una vida saludable, son el mejor antídoto, para combatir virus, infecciones de micro, combatir los virus, e infecciones de microorganismos, entonces, ¿por qué esa vida saludable, hace que a mí, mejore mi sistema inmunológico, y yo elimine más fácil esto? ¿han visto que los deportistas, tienden a enfermarse un poco menos? usted que está en una muy buena edad, lo estimula a que haga deporte, mire que el deporte, influye también mucho allí, y por último, como también vamos a incluir, y vamos a integrar el área artística, vamos a dibujar una bacteria, con esa técnica, que le encanta el profesor John Jair, usted sabe que, dibujó bien, jalado una cosa bien bonita, vamos en una hoja de bloc, una bacteria bien grandota, bien hermosa, con todas sus partes, y un protozoario, con todas sus partes, como les digo, entonces es muy rico haber compartido esta información, me tiene muy contento la actitud de la mayoría, que está trabajando muy bien, que aunque son tiempos diferentes, lo estamos haciendo muy bien, entonces esa parte me tiene muy contento, entonces vamos a seguir trabajando, saben que nos pueden enviar, entonces esta información, a este correo, que es el de Ciencias Naturales, o lo pueden enviar a este correo, que es el del profesor de Educación Física, cualquiera de los dos está muy bien, lo importante es que trabajemos, recordemos que este trabajo es para tres semanas, entonces hagámoslo con tiempo, sin afanes, sacamos un ratito y leemos, que rico que compartamos estas presentaciones con los papás, que nos hemos explicado, no nos van a ir para tres semanas, que nos vamos a ir para tres semanas, y yo梱, que también nos va a ir para tres semanas, y yo no puedo hacer un ratito, Gracias por ver el video.